Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos. Otra lectura finalizada, por lo que les traigo la siguiente reseña, en este caso se trata de Hightower de Masasumi Kakisaki. Espero haber pronunciado bien el nombre del autor y también el del libro. El primer manga que me animo a leer, la verdad nunca había leído mangas, esta es la primera vez que leo uno. Hace tiempo que había visto este libro y me llamaba la atención por la portada, pero por X motivos nunca terminaba por comprarlo, entonces siempre lo aplazaba, decía más adelante, más adelante, hasta que el año pasado fue que dije lo voy a comprar para comenzar a leerlo el año que viene. Y así fue como este manga se convirtió en mi segunda lectura de este año. He ido muy lento leyendo en este año lo que me doy cuenta, pero pues a final de cuentas no es una carrera, es conforme yo vaya pudiendo. Entonces le llegó el momento a este manga y pues antes pasar a decirles si me gustó o no me gustó, si disfruté de la experiencia o no, les voy a contar un poco de qué nos habla. Así que sin nada más que decir, pasemos a ello. Muy bien, la historia nos va a situar en una hermosa playa donde un matrimonio están pasando sus vacaciones, en este caso se trata de Seishi Kirishima y su esposa Miki, el Seishi es un escritor y invitó a su esposa a la playa a este lugar porque tienen problemas, ¿no? Al parecer hubo algo que ocurrió entre ellos, una terrible desgracia en la que los llevó a que estén casi a punto de divorciarse. No les voy a decir qué fue lo que pasó para no darles spoilers, si ustedes descubran qué fue, desde un principio nos los cuentan, nos dicen qué fue lo que ocurrió, pero prefiero no revelárselos. Entonces hay mucha tensión entre este matrimonio, ¿no? Se culpan de algo que ocurrió el uno al otro, pero Seishi tiene la idea de reconciliarse con su esposa en apariencia. Entonces cansados de las discusiones constantes, invitó a Miki a este lugar, ¿no? Pero en un momento en el que van en el auto hacia un lugar en particular, este se descompone y deben de caminar, ¿no? Deben de caminar ambos y aquí se revelará las verdaderas intenciones de este viaje, ¿no? Entonces aquí habrá un conflicto que tendrán que enfrentar ambos personajes, ¿no? Si es que quieren sobrevivir, porque lo que van a enfrentarse es algo muy grande y si quieren salir adelante deberán de enfrentarse a todo. Y es lo único que les voy a comentar de la trama porque el manga es muy cortito y si no, o sea, es muy fácil darles spoiler. Entonces prácticamente es lo único que les voy a comentar. Aquí tendrán que descubrir qué es lo que van a encontrar nuestros personajes en una cueva misteriosa y a qué se deberán de enfrentar, ¿no? Y bien, ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Hideout. Así que pasemos a ello. La verdad es que para hacer el primer manga que leo la pasé muy bien, fue muy agradable. No voy a decir que la lectura fue espectacular porque no lo fue. Yo tenía como que otra idea de lo que iba a ocurrir y fue completamente diferente a ello. No quiere decir que haya sido malo, sino de que sí le encontré ciertos peros, ¿no? Y aquí es donde voy a pasar a decirles acerca de los detalles que yo encontré que no me terminaron de agradar. Entonces no es spoiler que van a encontrar algunas criaturas aquí en este lugar donde van ahí. Creo que eso fue lo que me decepcionó un poco, que yo esperaba que se les diera más desarrollo, que se nos explicara un poco más y que se profundizara más acerca de estas criaturas que van a encontrar, ¿no? Pero al final de cuentas entiendo por qué no fue así, porque la trama central del manga es otra, ¿no? Es otro completamente diferente, es algo más acerca de este terror psicológico, ¿no? Entonces hay criaturas pero está más enfocada al terror psicológico y a la mente de nuestros personajes. Entonces sí lo entendí, pero sí me decepcionó un poco porque pues la imagen, como pueden ver en el manga y como les voy a enseñar, las imágenes que nos traen, pues yo cuando lo vi yo pensé que iba por un rumbo hacia criaturas extrañas, ¿no? Y que el centro de la historia era ese. Entonces sí fue un poco decepcionante eso, pero no quiero decir que haya sido malo, no lo fue. Pero tampoco fue una lectura que yo dijera, wow, espectacular, algo del otro mundo, no, tampoco. Pero la verdad sí fue una lectura muy disfrutable, yo la pasé muy bien, incluso curiosamente lo leí en un solo día, en una sentada, o sea, mi idea era leerlo por partes, entonces comencé a leerlo, me senté y cuando me di cuenta que lo había terminado, no pude parar y la verdad no pude parar, dije necesito saber qué es lo que está pasando y cómo va a terminar esta historia y así como lo comencé, así mismo lo concluí porque lo necesitaba. Entonces es muy atrapante la historia, la verdad sí te va a mantener súper enganchado, además son muy pocas hojas, entonces se lee súper rápido, así como yo lo leí en una sentada. Y créanme que sí la van a pasar muy bien porque es muy, muy disfrutable la historia. Entonces dicho todo esto, en cuanto a calificación a Hyda, yo le terminé poniendo 5 estrellas de 5. Pese a que no siento que haya sido espectacular, le di esa calificación porque la pasé muy bien leyéndolo, entonces lo disfruté mucho, además terminé entendiendo el daño tan grande que puede tener una persona, un ser humano tras una tragedia, en este caso lo que vamos a ver principalmente en nuestros personajes, cómo están traumatizados y a lo que son capaces de llegar. Entonces pensándolo de esa manera fue como dije, tienen razón, el libro pese a que no es lo que yo esperaba referente a estas criaturas, fue agradable y enfoca hacia otro punto y no quiere decir que eso sea malo, al contrario es bastante bueno. Y otra cosa que se nos olvidó mencionar, también fue agradable ver porque incluso el mismo autor nos pone que está inspirado en varias obras de Stephen King, se logra percibir eso conforme se va leyendo, se percibe eso que le gusta a Stephen King. Y así llegamos al final de este video, armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado. Y si ustedes ya leyeron este manga me gustaría saber su opinión, o si son fanáticos de leer este tipo de lecturas me gustaría sus recomendaciones, porque si estoy abierto a continuar leyendo mangas, pero no tengo ni idea por dónde empezar, entonces no conozco autores, no conozco historia, entonces me gustaría que me orientaran y me dijeran, ¿sabes qué? Ahora comienza con este, ahora toca este siguiente. La verdad se los agradecería mucho porque sí me gustaría ya seguir leyendo este tipo de mangas y claro de terror, la verdad sí me gusta, me gusta bastante, entonces se los agradecería. Y bueno ya sin nada más que decir me despido y nos vemos para la próxima con nuestro video, cuídense y hasta la próxima, chao.